Tenemos una mesa de economistas para conversar sobre el atraso cambiario. Ustedes saben, ha sido una discusión bastante intensa en las últimas semanas, a propósito, o en particular disparada por algunas quejas del sector agroexportador en particular. Hubo novedades la semana pasada, en realidad, porque el Banco Central decidió bajar de 9 a 8,5% la tasa de interés, una referencia que pone valor al dinero y sirve como mecanismo de control de la inflación. En los años previos, la tasa de interés había experimentado un proceso de alza para buscar la inflación y cumplido este objetivo, para buscar bajar, perdón, la inflación y cumplido ese objetivo, se revirtió el tono de la política monetaria. Es un tema que tiene sus complejidades, así que proponemos una conversación que por lo menos vaya desde el llano para entender algunos de los temas que están arriba de la mesa sobre este asunto. Para eso, recibimos aquí en la mesa a Nicolás Sichevsky, economista de CPA Ferrer, y a Tamara Allandi, economista de Exante. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Bueno, gracias por estar acá. Lo hemos hablado muchas veces con economistas, con otros actores que están vinculados al tema, pero vayamos desde lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atraso cambiario? Adelante. Arranco. A ver, el concepto de atraso cambiario no es un concepto que uno define así, con un rigor técnico. Como la noción que está atrás de esa frase que en general usamos, es esta noción por un lado de un Uruguay caro y un Uruguay con precios un poco desfasados de lo que sería razonable esperar, dado un conjunto de otras características que tiene la economía en este momento. Solemos, nosotros los economistas, llamarles fundamentos a esas cosas. Dimos, bueno, la economía tiene fundamentos para un dólar más alto, la economía tiene fundamentos para un dólar más bajo. Solemos llevar la discusión a ese terreno, pero bueno, en los hechos, situaciones que llamamos de atraso cambiario son situaciones que uno debería esperar que se materialicen en costos, en la economía, ya sea sectores que se les dificulta crecer, sectores que tienen rentabilidad insuficiente, y es por ahí que se dan en general las conversaciones. Quizás un término que viene más de décadas atrás, cuando el tipo de cambio en Uruguay y en varios países de la región era fijo y el dólar no flotaba y no quedaba a la merced de la oferta y la demanda, y cuando los fundamentos cambiaban, por ejemplo, en el 99 cuando Brasil devaluó, los fundamentos cambiaron y el tipo de cambio en Uruguay quedó atrasado, si se quiere, y el término viene mucho más, o su origen está más vinculado a los regímenes de tipo de cambio fijo, y no tanto a los regímenes de tipo de cambio flotante o de flotación sucia, como cualquiera de los dos. ¿Hay un término adecuado al cual referirse entonces para, de manera análoga, hablar de lo mismo? Bueno, el término técnico sería que el tipo de cambio está por encima o por debajo de su nivel de fundamentos. En el fondo quiere decir que, dado todos los fundamentos de la economía, que se estima, tampoco es que se pueda decir, no, es este, el tipo de cambio tiene que estar más alto o más bajo. Ahí está, tampoco es que haya un nivel, digamos, que se pueda decir al cual debería estar o no debería estar, es como una discusión. Que además es heterogéneo entre sectores, ¿no? Porque si el precio de algún commodity está alto, el sector expuesto a ese precio, quizá no necesita de un tipo de cambio más alto o más bajo, y distinto en sectores con costos salariales más altos, en donde si el tipo de cambio, por ejemplo, está bajo, los costos en dólares suben, o sea, en definitiva, es algo a nivel agregado de la economía y no necesariamente es igual para todos. Bien. En este caso, en la situación que tenemos hoy, ¿cuáles son los fundamentos, grosso modo, que podríamos decir que están arriba de la mesa para entender que el precio debería ser otro, el precio del dólar o el valor del dólar? A ver, ahí hay distintos modelos de fundamentos, como decía Nicolás recién, estas son cosas que se estiman, cada uno de nosotros, analistas, el Banco Central, tiene sus propios modelos de fundamentos, inspirados en lo que la teoría económica dice, que son las cosas que afectan el tipo de cambio real. Y esa es la primera aclaración que hago, que es, los modelos en general no son de tipo de cambio nominal, acá lo importante es el tipo de cambio real, es la relación entre el tipo de cambio, nuestros precios, y los precios en el resto del mundo, ¿no? Es sobre ese tipo de cambio real que en general se hacen las evaluaciones. Los fundamentos típicos son productividad de la economía, una economía que crece aceleradamente, que tiene un aumento de su PBI por trabajador y demás, son economías que eventualmente pueden encarecerse. Cuando no vemos incrementos de la productividad, bueno, ya es como una razón para decir, bueno, no sé si está bien que estar encareciéndose tanto. Otro fundamento suele ser de términos de intercambio, ¿no? En momentos donde, término de intercambio, me refiero a la relación entre, el nombre que le ponemos los economistas, a la relación entre los precios de lo que un país exporta y los precios de lo que un país importa, ¿no? Entonces, típicamente para Uruguay, momentos de auge de commodities afuera, ¿no? Son momentos que para nuestra matriz exportadora son momentos muy buenos de términos de intercambio, y eso puede justificar tener una moneda más apreciada. En este momento no estamos teniendo, y podemos entrar en eso un poco más adelante, no estamos teniendo particularmente precios muy altos de commodities. De hecho, si uno los mira desde lo que fueron los niveles que se alcanzaron con el estallido de la guerra en 2022, se han aflojado en dólares corrientes, y si uno además ajusta los precios por toda la inflación que ha acumulado el mundo en estos últimos tiempos, de hecho, los precios en términos reales están comparables a precios históricos, más bien bajos, ¿no? ¿Y el aumento de la productividad tampoco, creo? El aumento de la productividad. No, aumentos de la productividad de un año a otro no ocurren, en realidad son procesos más largos. Quizá el ejemplo con la guerra más ilustrativo de los fundamentos es que, si recuerdan, cuando estalló la guerra, el tipo de cambio en Uruguay pasó de 44 a 40, muy rápido, y eso en el fondo estuvo justificado porque los precios de los productos que exporta Uruguay subieron bastante más del precio del petróleo, si se quiere, que es el principal producto que Uruguay importa, y esa baja del tipo de cambio, si se quiere, estuvo fundamentada por cambios en los precios de exportación. Distinto es el proceso que ocurrió luego cuando los precios revirtieron a los niveles que comentaba Tamara. Ahí está, entonces tenemos, por lo pronto, dos de los fundamentos que hay que mirar con luces amarillas en Uruguay a la medida que no tenés un cambio en la productividad y los precios de intercambio no están a los valores que podrían explicar tener el tipo de cambio que tenemos ahora. ¿Hay otros fundamentos? Hay otros. La tasa de interés de Estados Unidos suele ser relevante, sobre todo para observar cambios en el tipo de cambio, sobre todo en el tipo de cambio nominal también. De hecho, los movimientos que vimos en las últimas dos semanas tuvieron un poco que ver con el hecho de que a Estados Unidos se le está complicado. La inflación de Estados Unidos está siendo más rígida de lo que uno preveía hace unos meses y las perspectivas son de que las tasas, el inicio del ciclo de rebaja de tasas va a demorar algún trimestre más. Eso en el fondo es una tasa de interés más alta en Estados Unidos y hace que el dólar se fortalezca en el mundo, no solo en Uruguay. Y después hay algunos temas un poco más complejos de poner en términos sencillos que tienen que ver con cómo es la composición del gasto en un país. Depende del modelo, pero pueden entrar cosas como, llamamos absorción, a lo que es el consumo e inversión local. Países que tienen como una orientación a tener más absorción doméstica también pueden ver fenómenos de apreciación de la moneda. Después los modelos tienen algunos ingredientes más que capaz que están más complejos de entrarles, pero por ahí entran las discusiones también de si la política fiscal incide en el tipo de cambio real, cómo las decisiones de política salarial van al tipo de cambio real en general, por esa discusión de gasto doméstico. Me queda una duda, los reclamos empresariales están vinculados a que hay efectos negativos en la competitividad que están asociados, según ellos, al atraso cambiario. Pero ustedes acaban de mencionar una serie de variables que influyen en la competitividad. Entonces me pregunto si el gobierno está haciendo un buen manejo de todas las variables que intervienen en la competitividad para evitar tocar el tipo de cambio, o es necesariamente el único camino intervenir en el tipo de cambio para lograr mejores... Acá, a ver, tenemos el tema de la competitividad y tenemos también el tema de la inflación, que es como el otro gran tema que está en la conversación. Ahí, este gobierno, esta administración tuvo una definición desde que arrancó de bajar la inflación y de ponerla definitivamente bien adentro del rango meta, cosa que Uruguay no había hecho en años previos o solo muy esporádicamente habíamos visto la inflación en niveles bajos. La herramienta que tiene para hacer eso a la mano el Banco Central es la tasa de interés y después podemos hablar de cómo opera y cuáles son los canales de transmisión. Entonces, cuando el Banco Central empezó a usar esa herramienta para tratar de afectar la inflación, al principio, bueno, dudas de con cuánta intensidad la iba a usar, cuánto iba a tener que mover la tasa de interés para terminar de llevar la inflación a la meta. Y lo que ha mostrado este último periodo es que la política monetaria tracciona para llevar la inflación a la meta, de hecho, hoy en día tenemos la inflación abajo del 4%, que es un número impensado si nos parábamos dos años atrás. Ahora, eso ha sido con un costo, digamos, de tipo de cambio. Entonces, ahí hay, digamos, un trade-off de elecciones, de cuál es la importancia relativa de cada uno de los asuntos, cuál es el valor, que es un valor de bajar la inflación al rango meta, de finalmente pegar ese escalón, de tratar de anclar expectativas. Y lo que tú decís es una discusión a mi juicio bien pertinente de, bueno, ahora donde estamos acá, cómo hacemos para mantener o sostener este logro en términos de inflación, pero al mismo tiempo tratar de que el costo no quede totalmente recostado en el canal del tipo de cambio, sino que tengamos como un aterrizaje más suave todos los precios de la economía y vayamos teniendo una convergencia que haga que el IPC pueda tener una dinámica consistente con el rango meta, pero no con una disociación de lo que tiene que ver con el tipo de cambio, está allá abajo, y los otros precios... ¿Cuál sería ese camino alternativo para correr, que no lesione tanto el tipo de cambio? Dejo a Nicolás. Bueno, no, a ver, creo que el foco hoy en día del Banco Central y un poco el hecho relevante que está esperando el Banco Central y que creo que es necesario para dejar un poco de lado la necesidad de que el tipo de cambio sea la variable ancla, es lograr que las expectativas de inflación a 24 meses, o sea, a dos años, o sea, la inflación que uno espera que ocurra el año que viene, comience a bajar y comience a anclarse en los niveles que el Banco Central plantea, que es entre 3 y 6%, y para ello es importante que a la interna de los precios, un poco como decía Tamara, no sean solamente los precios transables los que, o la inflación transable que es la de los productos que se comercializan con el resto del mundo, que típicamente el tipo de cambio está metido ahí adentro, no sea solamente esa inflación la que está en 2, 3, 4%, es importante que los precios no transables que tienen en su génesis la evolución esperada de los salarios, también comiencen a converger hacia el centro del rango meta. La inflación no transable ha bajado de niveles de 8, 9% a 6, 6,5%, pero es el único componente, que es un tercio de la canasta, que se mantiene con tasas de inflación por encima del rango meta, y que en parte el problema, o si se quiere su rigidez, surge de que en parte, bueno, el año pasado los acuerdos salariales incorporaron tasas de inflación esperadas del 6%, no de 4,5%, y eso es un poco lo que dificulta la lectura por parte de los analistas, de los empresarios y de los agentes en general, de que, bueno, si los salarios aumentan al 7, 8, es más difícil pensar de que la inflación en 2025 a todo nivel se meta en el 4, 5%. Tiene que ver, creo que con la dinámica salarial, también un poco con la propia inercia inflacionaria y un tema de expectativas, ¿no? Uruguay tiene una historia larga de incumplimiento de la meta de inflación, con lo cual la meta de inflación no es como en otros países un ancla potente de expectativas. En otros países, cuando vino el empuje inflacionario después de la pandemia, la inflación se fue a niveles altísimos y, sin embargo, las encuestas de expectativas en un año y medio, en dos años, la inflación está de vuelta donde tiene que estar. Entonces, todo el sistema de precios de una economía con mucho anclaje de expectativas hace que, digamos, que las decisiones de cambio de precio por parte de empresas, determinación de precios de servicios y demás, estén anclados a lo que debe ser la inflación. Uruguay tiene una historia muy larga, entonces es muy reciente esto de estar viendo inflaciones bajas. Entonces, la parte no transable tiene mucho de indexación de contratos, tiene mucho de fijación de precios, de, bueno, ¿cuándo va a ser la inflación el año que viene? Y no sé, no me creo que va a ser el mismo 4 que ahora. Eso es como está muy instalado. Entonces, el vaso medio vacío es esto, que un historial de mucho incumplimiento de la meta de inflación cuesta que los mecanismos de fijación de precios de la economía vayan como convergiendo. El vaso medio lleno es que ya son muchos meses que vamos teniendo de inflaciones bajas y eso debería ir como permeando en los mecanismos de fijación de precios. Sí, quizá el ejemplo más típico es los ajustes de alquileres que se hacen en general en base a la inflación pasada. Y bueno, cada mes que pasa con una tasa de inflación de 4 o 5% es un alquiler que se ajusta con una inflación de 4 o 5% que antes se ajustaba con una tasa de inflación de 6-7. Entonces, el proceso es progresivo obviamente, pero requiere tiempo y de hecho uno mira hace un año y medio las expectativas eran 8, hoy son 6 y medio y creo que lo central es un poco lo que decía Tamara, cuando hace mucho tiempo que las expectativas o que la inflación está por encima o está por fuera del rango meta, es más difícil y es más costoso. O sea, el ratio de sacrificio, le llamamos a veces, el costo de la política monetaria es más alto. A ver, tratando de pasar en limpio un poco y ayudado por una columna que hacía Tamara en perspectiva hace unos días, lo que ustedes dicen es, por un lado, la inflación está baja, pero si vos mirás para dentro de la inflación tenés esa complejidad de que tenés que mirar lo que está pasando en el sector transable y en el no transable. En el no transable en realidad falta tiempo para que cambie las expectativas, pero, grosso modo, las cosas... Ojalá que está solo tiempo. Claro, ahí está. Podemos discutir eso. Pero la película es más o menos parecida a la que hemos tenido cuando teníamos inflaciones más altas. El cambio sustancial se ha dado por el sector transable. Sí, a ver, más que el sustancial, el cambio en los precios no transables y en las expectativas, que de hecho las expectativas siguen mucho más a la inflación no transable, no es que haya quedado a medio camino, pero todavía está a medio camino porque las expectativas bajaron de 8 a 6,5 y el Banco Central quiere que bajen a 4,5. En cambio, en términos de inflación observada, que es mucho más fácil bajarla, porque los salarios yo no los puedo bajar de un mes para otro, el precio de un televisor sí porque el tipo de cambio bajó, el precio del televisor bajó, es mucho más volátil, así como es mucho más volátil los precios de las frutas y verduras, de los combustibles, etc. Queda claro que en toda esta discusión es mucho más complejo que mirar solo lo que está haciendo el Banco Central, pero ahí se ha puesto parte de la discusión de cuáles son los instrumentos que tiene el Banco Central, que es donde primero se mira para actuar sobre esta situación, ahí qué es lo que podemos decir. Lo que pasa es que, y vuelvo, no sé si estamos hablando de inflación o de tipo de cambio como arrancamos, porque en definitiva, una cosa es pensar en un Banco Central independiente, tiene un objetivo único que es bajar la inflación y ahí que use su herramienta que es la tasa de política monetaria, todo lo que la tenga que usar para poner la inflación en la meta. El punto es después, bueno, estos son elecciones de política económica, el elegir, digamos, el balance entre qué inflación quiero, a qué costo la quiero, cuán rápido la quiero, ¿no? Y esas son cosas que no se irimen solo en lo técnico, también tiene que ver con definiciones de política económica. Yo insistía en esa columna que mencionaste en perspectiva, de que esta experiencia a nuestro juicio nos deja como la lección de que la política monetaria puede traccionar, que esa es una cosa que a veces se discute, ¿no? De, bueno, cuánto puede traccionar la política monetaria en una economía que tiene, está dolarizada, que tiene mucho historial de incumplimiento de la inflación, o realmente qué poder de fuego tenía el Banco Central, y bueno, el Banco Central está haciendo el trabajo, ahora está generando una desinflación que fue más rápida que lo que el propio Banco Central le había señalizado al mercado que iba a suceder en sus distintos informes de política monetaria. Tuvimos una sorpresa desinflacionaria el año pasado. La queremos, queremos a esta velocidad, porque están los otros ingredientes de la política económica, que son la política fiscal y la política salarial, para simplificar mucho el problema, ¿no? Entonces, vos cuando tenés una desinflación así de rápida, eso es bárbaro para las expectativas, esto que estamos diciendo, ¿no? Bajó, bajó de forma contundente, no estamos diciendo que entró a la meta porque está en 5,9, ¿no? Está bien adentro de la meta. Pero eso te deja una sorpresa en términos de salario real, porque vos diseñaste pautas salariales con una proyección de inflación de 6 y estamos en 4, eso quiere decir que los salarios en términos reales están creciendo más de lo que estaba diseñado en la política económica, e hiciste un presupuesto y una planificación fiscal también con un supuesto de inflación en el eje del 6, y por lo tanto esto te está dejando una situación de, si no haces nada, de incremento del gasto público superior al que hubieses previsto en términos reales. Entonces, hay cosas de las que estoy mencionando que uno puede decir, pero eso es bueno, que el salario real, por ejemplo, crezca más a lo que esperábamos, ¿sí? Negocio de consumo más inclusivo, y nosotros lo vemos en nuestros clientes, tienen un outlook este año, un panorama de, sí, la verdad que va a ser un año bueno ahora. Si uno piensa desde el punto de vista de la programación macroeconómica en términos generales, salarios reales que se adelanten mucho respecto a lo que crece la economía, a lo que crece la productividad, también le ponen un signo de interrogación a qué va a pasar con el empleo, abren otros frentes de riesgo. Entonces, esto es como un conjunto de variables, reales todas, con un correlato nominal, que tienen que estar coordinadas. Y en ese sentido, la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés de 9 a 8,5%, ¿cómo juega en esta discusión? Bueno, a ver, si se quiere, ya desde hace 3, 4 meses, el Banco Central ya venía bajando en las tasas de política monetaria, en línea con que la inflación venía bajando, las expectativas venían corriendo un poco más de atrás, y creo que la decisión de las últimas semanas un poco balanceó un poco estos dilemas que mencionaba Tamara respecto de, bueno, la inflación está bajando muy rápido, el tipo de cambio parece estar, o si se quiere, el tipo de cambio parece estar evolucionando más por debajo de los fundamentos de lo que se veía unos meses atrás, y en ese contexto es que el Banco Central resolvió una rebaja de la tasa de 50 puntos, que no estaba muy incorporada en las expectativas de los analistas y del mercado, en realidad uno cuando miraba los rendimientos de las licitaciones de letras de regulación monetaria, que es un poco la tasa de interés que pagan a plazos más largos algunos instrumentos de deuda que emite el Banco Central, y cuando miraba las expectativas de los analistas se veía más, o si se quiere, lo más esperable era una baja de 25 puntos, o incluso que no hubiese bajas, y esto porque si bien la inflación observada bajó muy rápido en los últimos meses, las expectativas de inflación, que son las que en última instancia rigen, o son la guía de decisión de las decisiones del Banco Central, las expectativas de inflación están más bien estancadas en torno a 6, 6,5, hace ya 3, 4 meses, y en ese contexto era que, bueno, si ya era difícil afectar a las expectativas con una tasa de interés en términos reales casi que neutra, explicando esto de forma bastante simple, si la tasa de interés es 9% y las expectativas son 6,5, la tasa real es 2,5, que es el entorno en el cual el Banco Central entiende que la política monetaria no está ni incentivando a la economía ni desincentivando a la economía, y por tanto no está en cierta forma quitando presiones sobre los precios o expandiéndolas. Entonces, en un escenario en donde estábamos más o menos con una tasa en torno a lo que es la neutralidad, tampoco había mucho espacio para fundamentar una rebaja de tasa en base a las expectativas de inflación. Después, obviamente, hay otros factores que pueden entrar en la ecuación y creo que por ahí vino la decisión. Hay capaz que tengo un muy ligero matiz, que es para nosotros en el marco de gestión de la política monetaria igual había espacio de bajar la tasa sin apelar a decir, no, esto lo hicieron para afectar al dólar. Después hablamos cómo afecta al dólar, pero me parece que si uno repasa los informes de política monetaria que el Banco Central le estaba poniendo al mercado sobre la mesa, que lo hace trimestralmente, el escenario era de desinflación, el escenario era de un dólar bajo, el escenario era de una desinflación que iba con precios disociados, los no transables arriba y los transables abajo, pero no en la magnitud del derrape, digamos así, bien para abajo que tuvimos en el inicio de este año. Entonces, me parece que bien justifica que si vos tenés una sorpresa desinflacionaria, una sorpresa del tipo de cambio que va por abajo de lo que vos pensás, y es razonable pensar que las expectativas, digamos, puedan tener algún recorrido a la baja adicional y bueno, que el Banco Central toque un poco su instrumento, que reitero, es la tasa de política monetaria, dándole un poco más de aire como para volver al curso original. Ahí hay dos decisiones, si tomar esta sorpresa de desinflación más profunda, como, bueno, vamos, agarrémosla y sostengámosla y entonces ya apuntamos a inflaciones bien abajo y empezamos a instalar discusiones de, bueno, la meta de inflación tiene que cambiar, ahora que ya estamos en cuatro, apuntemos a dos, no estamos ahí, ¿no? O sea, si uno mira los informes, y podría ser una opción, pero no estamos ahí, si uno mira los informes de política monetaria, las proyecciones del Banco Central en un horizonte para el 2025 son cinco y medio, ¿no? Sí, claro. Entonces, el Banco Central está fuera de lo que era la proyección y con esa sorpresa desinflacionaria, sorpresa en el Frente Cambiario, en nuestra visión había un poco de espacio, aunque coincido con Nicolás, que eso implica salirse un poco del marco en el que viene moviéndose, tratando de explicitar la política monetaria a sus decisiones, que está muy atado a expectativas y está, digamos, muy atado en ese marco. En cierta medida también el espacio no depende un poco de si estás apuntándole, entre comillas, al cuatro, al cuatro y medio o al cinco, son todos cifras dentro del rango meta, pero estrictamente el centro del rango meta es cuatro y medio. Por ejemplo, la proyección del Banco Central, como decía Tamara, es cinco y medio y en consecuencia, sí, es probable que si la intención es que la inflación se ubique en torno al cinco y medio, haya espacio para bajar las tasas. En el fondo son dilemas y que... Combinaciones de objetivos, más que el instrumento responde a cuál es el objetivo. Tamara, Nicolás, muchísimas gracias por este minuto. Gracias a usted. Bueno, gracias por la invitación. Muy bien, hacemos...